Gracias Doc, estoy con Tomi aquí a mi lado, él tiene 14 años, muy joven y a pesar de su corta edad ya tiene una marcada carrera musical muy destacada y también por su acción solidaria se está destacando con los pueblos comechingones al norte de Córdoba, por eso el municipio le ha otorgado aquí y lo ha declarado como niño destacado de la ciudad de Córdoba a Tomás Llaver. Él nos va a contar un poquito qué es lo que viene haciendo, cómo se siente también con este premio que se lo han dado hace muy poquitos días, ¿cómo estás Tomás? Muchas gracias, todo bien, gracias a Dios, un gran honor estar acá en este gran programa, un saludo a todos y bueno, esto arrancó primero con la música, que vengo desde los 8 años cantando, tocando en vivo, la guitarra, rock and roll me estimula esa música, mi papá me estimula eso. Y bueno, gracias a la música conocí al Nahuan, el cacique de la comunidad de los comechingones, que se llama Horacio Pedira, que le mando un gran saludo. Al conocerlo, él me comentó un poco de la situación, de cómo lo estaban pasando allá en Cruz del Eje, los pueblos comechingones y me puse en campaña con eso, en todos los eventos, yo estoy promocionando hacer colectas de ropa, de juguetes para llevarlo allá. O sea, viajo muy seguido, entonces le llevo, cada colecta que tengo la llevo allá, me organizo con el Nahuan. Yo me acuerdo la primera vez que fui, que lo primero que me preocupé es que me faltaba el wifi, viste la preocupación que tenemos acá. Allá llegué, les di las cosas y de repente se soltaron todo y vinieron, me abrazaron, la gente grande me vino a agradecer. Es como que, vieron personal al asunto, la ayuda de la gente, esa felicidad la valorás más, viste, cuando llegás a tu casa y ves lo que generaste en esas personas. ¿Y cómo viviste ese momento, teniendo tan pocos años vos? No, es una alegría inmensa ver que gente se alegra, gente se pone feliz por lo que necesita, de lo que necesitan. ¿Están necesitando mucho? Sí, ahora más que todo con el frío estamos haciendo bastantes colectas yo, así que bueno, es para ayudarlos. ¿Cómo llevas esto de la solidaridad, la música? No, como te dije antes, cuando toco hago las colectas y allá también, siempre que voy, alguna guitarrera pegamos con ellos porque son re divertidos allá. Te reciben con un cariño inmenso. ¿Te sorprendió esta declaración? Sí, porque primero agradecer al consejo que me la dio en unánime, en unánimemente la dio, Nico Piloni, que él vio las cualidades que en mí eran normales y bueno, ahí se dio la distinción. ¿Y vas al colegio? Sí, sí, en el colegio me va bien, tengo un buen promedio de nota, así que eso también se destaca acá. Eva, ¿qué edad tiene? Eva, ¿qué edad tiene? 14 años. 14, Tommy, mirá, es chiquito todavía, mirá vos que ya con toda esa trayectoria. Sí, es muy chiquito. Sí, la verdad que sí, bueno, y también esa parte solidaria que tiene, ¿no? Cómo habla, cómo se le escucha, cómo se emociona también cuando habla del pueblo originario. Sí, sí, no, es que te genera mucho ver esas sonrisas, te mueve. Es sencillo. ¿Dónde te puede escuchar la gente, Tommy? No, en eventos, en plazas, playones estoy tocando, en bares, y si no también por eventos privados me pueden llevar por mi Instagram. ¿Y por las redes sociales estás? Sí, Tommy Llaver con Y. ¿Y ahí también hacés las colectas, las publicás? Yo no las publico tanto porque no le veo un fin comercial, porque lo hago de mi corazón, así que bueno, pero sí, mi música sí la publico, pronto se viene un disco, así que estamos en plena gampa. ¿Cómo es el disco con Thanos? Y ahora va a ser un disco con temas propios, que Dios quiere, si se han conocido, con guitarra, así que... Sí, Ebe, te escucho. ¿A qué cole va y qué dicen los compañeros, las seños, la familia? Qué orgullo, ¿no? Ahí le vamos a poner el retorno para que los pueda escuchar Tommy. Ahí te quieren hablar, Tommy. Tommy, te quería preguntar a qué cole vas, qué dicen tus compañeritos, tus seños, tu familia, ¿están todos muy orgullosos o no? Sí, yo voy al colegio San José y mi familia, bueno, sí, siempre estoy orgulloso, cada cosa que hago me están felicitando. Y bueno, mis amigos también me felicitaron, actos en el colegio agradeciéndome, haciéndome ver y bueno, un gran saludo al colegio. Gracias, Tommy, muy amable, un gesto realmente que te enaltece, te ennoblece, bueno, ojalá puedas seguir continuando con tu música, con el rock, con la guitarra y el rock, y también con esta obra solidaria que estás realizando. Gracias, muy amable y felicitaciones. Gracias a ustedes, muchas gracias. Gracias, Eba, muy amable, ¿eh? Ahí está Tommy Rock, Tommy Rock desde las calles, linda iniciativa, ¿eh? Ahí está, nos salemos ahí. Señor, me voy a parar.